Llegó a más de un millón de suscriptores y lloraba, lloraba tirado en el piso y Mario le decía, pero no llores, pero no llores. Y aquello era un millón, un millón diez, un millón diecisiete, un millón pollo. Todo el mundo sabe que cuando se compra te sube así, hijo. Si te costó tanto trabajo llegar al millón, tú crees que llegaste al millón en el mismo momento que llegaste al millón. Tienes diecisiete gente más. Ay, pero por favor, pero pero señores, pero es que nos dejamos engañar todo. Y enseguida las plataformas que no se hace eco del éxito de nadie, enseguida tiradas con pollito de hay pollito que emocionado está porque llegó al millón. Felicidades, pollo, mi vida, que sea un éxito todo y que esos musulmanes todos consuman tu contenido hasta el hasta el final. Mire aquí, mire, mire, mire el momento en el que se entera el influencer que llegó al millón en YouTube. Mira. Mira hasta el millón. Baby. Que llores, papi, por favor. No puedo ponerlo aquí. No puedo ponerlo aquí. No llores. En este tiempo. Ay. Mira. No. 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 Ay, no. Ay. 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 ¿Por qué te estás grabando? No. Pollo, están grabando porque todo es una farsa, amor. ¿Cómo es que Pollo está mirando el teléfono en el momento que llega al millón? Señores, los que nos dedicamos a esto no estamos mirando la cantidad de números que tenemos de gente que nos sigue. Nos enteramos un día de la cantidad de gente que tú tienes, porque el que está creando contenido no tiene tiempo de estar mirando así. Y dice, ay. O sea, que ahora hay una tendencia en las redes del llantén este por cualquier cosa. Gente que llora porque no me dieron en el Walmart. Entonces, esto es como una tendencia que hay para estas generaciones de cristal. O sea, las generaciones mierderas estas que hay, que por todo lloran, que por todo, que por todo. Pollo, ¿cómo tú sabes que está grabando sin mirar el teléfono? Mira la reacción, dice tú estás grabando, tú estás grabando y por qué tú estás grabando? Si tú no sabías que estaban grabando, para qué estaban mirando el momento? O sea, esto es un show más baratucho que el de Tecachi y el de Yaeli. Pero bueno, desde el programa felicitamos a Pollito por tener más de un millón de seguidores finalmente en YouTube. Que me imagino que toda esa gente, porque cuando uno tiene un millón, cuánta gente se le conecta? Déjame ver cuánta gente tenemos nosotros en YouTube? No, no conectados 15 mil, pero nuestros nuestros números en YouTube. En nuestro canal principal, ponme busca y cubanos por el mundo. 323 mil tenemos, nos falta. Acaparando la de Cuba, tenemos 502 mil, ok, medio millón y se nos conectan 15 mil verdad en vivo. Pollo, Pollo, te reto a que tú con esa cantidad de gente que te quiere y que te ve y que te ha hecho llorar, te conectes en vivo en YouTube y tengas más de 15 mil personas. Porque si nosotros con medio millón, vaya 800 mil para sumar los 300 mil de una página y los 500 mil de la otra. Logramos conectar diariamente 15 mil, 17, 18, 20, bueno, nuestro récord es de 40 y pico mil en una misma directa. Tú que tienes un millón y que la gente te quiere tanto, que te hace llorar. Tú tendrías que encender tu YouTube y tener así en un prispraz 15 mil, 30 mil, 20 mil, porque que mira para allá. Nunca he hecho un directo en YouTube. Ay, Pollo, viejo, pero, pero ¿y cuándo vamos a explorar este campo? Yo, Pollito, ¿eh? Hasta que Pollito no me demuestre lo contrario, lo que me viene a la mente viéndolo llorar así, es que está llorando por esta granja de View. ¿Te acuerdas la granja que yo puse en el show antes de irnos de vacaciones? Que son como trípodes así parados con teléfono. Estos son los nuevos suscriptores de Pollito. Aquí lo tenemos. Un éxito total, rotundo. Nada, desde aquí le deseamos un éxito a todos esos grandes influencers que cada día suman 25, 30 mil personas diarias por sus múltiples contenidos, todos verdaderos y todos con una carga de importancia muy fuerte. Bueno, es que me da miedo que se me vayan mis sponsors con Pollito por esa cantidad de gente que tiene ahora pendiente de él. Bueno, si usted que me está viendo y que a lo mejor decide ir a ver a Pollito ahora en su nueva vida, en su nueva etapa, está buscando dónde arreglar el carro.